hola amigos estoy en valladolid y estoy esperando a nuria que emoción hoy voy a ver por fin a nuri 47 y más mi amiga nuria que hemos quedado en vernos aquí he venido a valladolid al médico ya he acabado y ahora emocionada esperándola y y y y y y y y y Bueno, ya me llevo aquí, pero... Mira, genial. ¡Ah, mira! ¡Hola, mi niño! Hola, buenas. Vamos a inmortal, que sale el momento. ¡Hola, mi hijo! ¡Estás acelerado! ¡Hola! Bueno, ¿qué tal es mi hija? Bien, bueno, nada. ¿Qué tal es mi hija? Bien, bueno, nada. ¿Qué tal es mi hija? ¿Sí? Señorita. ¿Qué tal lo diga Estela? ¿Qué tal? Nerviosa iba. Muy nerviosa, luego he tenido los brazos aquí. Dos o tres días, unas agujetas de la que me hicieron. No me compensan. Pero de vez en cuando le quiero coger, para mejor que se no al final lo dejo. Sí, pero me costó mucho. Tengo mucho miedo. Me he prometido. ¡Mρώ, mi hijo! ¡Sí! Me encantaкую. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada chicos, yo creo que aquí voy a cerrar el vídeo, Camino de León, que me da el sol de frente, por eso estoy con las gafas de sol, y hasta el próximo día.